La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra inspirada, la Palabra justa para compartir con ustedes Bienvenido Pastor Gracias Pastor Eber, bienvenido también Gracias Gracias amigos por acompañarnos diariamente, por hacerse este tiempito Porque nos permiten estar juntos unos minutos cada día Compartiendo las promesas y el mensaje de Dios para nuestra vida Hoy San Juan capítulo 10 y algunos aspectos seleccionados de este capítulo Justamente hablando... Lindo el Evangelio San Juan, ¿verdad? Por supuesto, porque nos muestra a Jesús como ese Dios, como ese hombre Dios Que tenía un propósito especial para la humanidad Y aquí, en el capítulo 10 también, ¿no? Hablando de que Jesús es el buen Pastor Interesante que en una parte Jesús dice Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la ponga Tengo el poder para ponerla Tengo el poder para volverla a tomar Etcétera Ahí en los versículos 17 y 18 Algunas veces, algunos se han preguntado Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar Jesús es Dios, es plenamente Dios, totalmente hombre Pero también ha tenido una función Como comandante de las huestes angelicales Como jefe de todo el ejército en el cielo ¿No podría un ángel haber tomado el lugar de Jesús Y venir a esta tierra y morir? ¿Podría haber hecho esto otro ser angelical? Más de un ángel le habría estado dispuesto A reemplazar a Jesús en sus sufrimientos Seguro Así que desde ese ángulo podrían haberlo hecho Pero desde el ángulo de la salvación No era posible porque solo uno podría salvarnos Y Elena de Juay lo dice así Ninguno de los ángeles podría haberse convertido En la garantía de la raza humana Su vida pertenece a Dios y no podían entregarla Todos los ángeles llevan el yugo de la obediencia Son los mensajeros puestos por aquel Que es el comandante de todo el cielo Pero Cristo es igual a Dios Infinito y omnipotente Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre Es el eterno Hijo existente por sí mismo Sobre quien no se había puesto ningún yugo Y cuando Dios preguntó ¿A quién enviaré? Pudo contestar Eme aquí, envíame a mí Podía ser el compromiso de convertirse en la garantía del hombre Pues podía decir lo que el ángel más encumbrado no podía decir Tengo poder sobre mi vida propia Poder para poner y para volverla a tomar O sea, dos características eran esenciales Para quien tendría que redimirnos del pecado Una era una vida sin pecado Y Jesús tenía una vida sin pecado Y los ángeles también Claro Pero la otra característica es que tenía que tener vida propia Porque si no tenía vida propia No podía poner su vida para otros Y los ángeles no tenían vida propia Porque ellos tuvieron un origen Y entonces la vida pertenecía a Dios Así que para salvarnos necesitábamos un Dios Que tenía vida propia Y podía dar su vida a los que no tenían vida Pero para salvarnos necesitábamos un hombre Que no tuviera pecado Porque si tenía pecados Entonces cómo podía dar su vida Y sirviera como un sacrificio para espiar los pecados de otros Entonces Dios La divinidad en pleno Había elaborado este plan maravilloso De Dios hecho hombre Dios se encarnó Y cuando Jesús vino a la tierra A nacer por nosotros Dice y llamará su nombre Emanuel ¿Y Emanuel qué significa? Dios con nosotros Dios, vida propia con nosotros Viviendo una vida como ser humano Obediente y sin pecado Así que aunque los ángeles con gusto Hubiesen reemplazado el sacrificio Que veían Jesús estaba realizando Ellos no podían salvarnos Solo Jesús podía salvarnos Y Él colocó su vida para salvarnos Muy bueno Gracias por esta muy importante aclaración Basado en el espíritu de profecía Un poquito más adelante La Biblia nos menciona En palabras de Jesús Algo que también llama mucho la atención Cuando Jesús estaba hablando De que Él es el buen pastor Además dijo No solamente soy el buen pastor Sino que también soy la puerta de las ovejas Hay un redil y hay una puerta Además de ser el pastor También es la puerta Por donde ingresan al redil Las ovejas En este caso los hijos de Dios ¿Qué implica que Jesús sea la puerta de las ovejas? En el libro Exaltada Jesús Página 191 Elena de Juárez va a explicar lo siguiente Pero antes solo recordando Así como lo mencionaste Jesús es el redil, es el aprisco Es la casa donde estamos seguros Él es el pastor que guía a las ovejas Pero Él es también la puerta Es decir, la manera de entrar a esa casa Y ese redil Es por Jesús No tenemos otro puente No tenemos otro elemento de conexión Por eso San Pablo va a decir Que hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesucristo hombre Exactamente Elena de Juárez dice así En la parábola del pastor Jesús coloca su propia interpretación Sobre su trabajo y misión Y se representa a sí mismo como el buen pastor Que alimente y cuida a sus ovejas Él dijo El que no entra por la puerta En el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Este es ladrón y salteador Cristo declaró que todos los que habían venido Antes que el pretendiendo ser el Mesías Eran engañadores Durante la época de la primera venida de Cristo Había mucha agitación Entre el pueblo concerniente A la aparición de un Mesías universal La nación judía esperaba la llegada De un gran libertador Y hubo hombres que se aprovecharon De este estado de expectación Utilizándolos para obtener Ventajas personales En forma de ganancia y glorias propias La profecía había previsto La aparición de estos engañadores Ellos no aparecieron en la forma En que se habían profetizado La venida del Redentor del mundo Pero Cristo vino cumpliendo cada día Una de las especificaciones Había sido representado Mediante tipos y símbolos Y en él se encontraron El símbolo y la realidad En la vida, misión y muerte de Jesús Cada especificación halló su cumplimiento Así que él habla de Algunos que no entraban por la puerta Y dice, el que no entra por la puerta Entonces es un salteador Es un ladrón O sea, el que no entra en tu casa Por la puerta Y entra por la ventana Entra por un techo Entra por una reja Rompiendo Es un ladrón Entonces hace Parece que es el pastor Pero no es el pastor El pastor Entra por la puerta Y la oveja Para entrar al redil Y estar segura Tiene que entrar por la puerta Tiene que entrar por Jesús Porque si no entra por la puerta Entonces Está entrando en otro lugar Que no es el redil del Señor Claro Interesante que Cuando alguien quiere entrar Al redil del Señor Tiene que hacerlo A través de la puerta No puede Entrar por la ventana No puede entrar a través del muro Es más que una convención social Aquí hay un simbolismo interesante Es a través de Cristo Que es la puerta Y a la vez el redil Que se puede ingresar De manera apropiada A formar parte del rebaño del Señor Sí, es así No hay otro camino Él es el camino No hay otra puerta Él es la puerta No hay otro redil Él hace su redil No hay otro pastor Él es el pastor Qué bueno Con estos pensamientos tan importantes Queridos amigos Vamos a ir a un breve espacio Y enseguida retornamos Hola Hoy tengo otra cita muy linda Para compartir El Dios del cielo Luchó consigo mismo Entre dejar que el hombre culpable Pereciera O entregar a su cariño A su hijo Para que muriese Por la raza humana Los ángeles Estaban tan interesados En la salvación del hombre Que entre ellos Se podía haber encontrado A quienes Habrían renunciado A su gloria Y dado su vida Por el hombre que perece Pero Dijo el ángel Eso no serviría de nada La transgresión Era tan enorme Que la vida de un ángel No podía pagar la deuda Únicamente La muerte E intercesión De su hijo Podía pagar la deuda Y salvar al hombre perdido De la tristeza Y la miseria Sin esperanza Qué linda cita ¿Verdad? Esta tú la puedes encontrar En este libro maravilloso Primeros escritos Escritos por Elena G. de Juay Puedes descargar Esta aplicación Ingresando al App Store O al Play Store Buscando Elena G. de Juay Ya estamos listos Para concluir Nuestro programa diario No sin antes Entregarles unos nuevos consejos Resulta maravilloso Que podamos tener Un pastor Un redil Una puerta Un camino Una verdad Ese Jesús Está a disposición Para ayudarte A vivir este día de hoy Que podamos recibirlo En plenitud Y de verdad Caminemos el día con él Ahora vamos a orar Señor Gracias 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 porque Gracias porque podemos confiar Agradecidos al Señor Agradecidos al Señor También nos despedimos Solamente por unas horas Con la esperanza De encontrarnos a través De nuevo tiempo La señal de esperanza Aquí en su programa Creer en sus profetas Será hasta entonces Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy